Amigos, se le quisieron ir encima a Juncal Solano. La oposición no soportó las declaraciones de la charrita y comenzaron la embestida. Los bots obviamente también en contra de Juncal Solano y todo porque ahí le va. Resulta que les molestó bastante que Juncal Solano le mandara una preguntita, una preguntita que muchos mexicanos queríamos hacerle a Margarita Zavala. También a Felipe Calderón obviamente. ¿Por qué no han hablado hasta el momento del tema de Genaro García Luna? Felipe Calderón ya acaba de hablar de Genaro García Luna. Lo que dijo ya se lo habrá imaginado usted. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que nos concentremos en el tema de Margarita Zavala porque ahí fue cuando comenzó toda la embestida, toda la jauría a salir en contra de Juncal Solano por los comentarios, por los comentarios y la pregunta que lanzó en este video. Luego de los señalamientos dados a conocer el día de hoy en el juicio de Genaro García Luna, donde hay un señalamiento directo a Felipe Calderón como protector de los grupos criminales en México, exigimos los mexicanos una respuesta a la diputada federal Margarita Zavala, quien lleva más de cinco horas en tendencia y no ha dado explicaciones del involucramiento directo de su familia en la ficción de la guerra contra el narco. Luego lo señaló... Que Margarita Zavala ni siquiera se pudo defender sola, tuvo que mandar a todos sus achichincles a hablar por ella. Y es que desde Rosario Robles, sí, como usted lo escucha, Rosario Robles le contestó a la charrita sobre esta pregunta que lanzó. Y desde una manera, una perspectiva desvirtuada de lo que debe de ser el feminismo o la sororidad, la señora Rosario Robles criticó una pregunta que va directamente a Margarita Zavala por el involucramiento con Genaro García Luna, no por su esposo, que claro, también formó parte de esa red de corrupción y de criminalidad con la que creció Genaro García Luna, pero también la señora Margarita Zavala, señora Rosario Robles, no se le olvide que Margarita Zavala avaló en más de una ocasión el trabajo de Genaro García Luna y sobre todo era funcionaria pública. Ella era funcionaria pública durante el sexenio de Felipe Calderón, además de verse beneficiada dentro de su familia por lo ocurrido y por lo señalado, por cierto, en el juicio de Genaro García Luna sobre los supuestos sobornos hacia su familia. ¿Qué dijo Rosario Robles? Vamos a leerlo, mire, aquí está. Escrito por ella. Terrible esta opinión viniendo de una mujer. ¿Por qué tendría que explicar Margarita Zavala? Vuelvo a citar. Una respuesta a la diputada federal Margarita Zavala. Escuche. Que lleva más de cinco horas en tendencia y no ha dado explicaciones del involucramiento directo de su familia en la... Su familia. Hay un involucramiento por el tema, por ejemplo, en su momento se quiso hacer la misma narrativa sobre el tema de la reforma eléctrica. Que Margarita Zavala no tenía nada que ver y que ella sí podía dar su voto y ella sí podía hablar dentro de la Cámara de Diputados y que era machista decir que ella no podía hablar por el tema de Felipe Calderón involucrado con Avangrid de Iberdrola. Bueno, en esta ocasión quisieron hacer la misma narrativa. Y escribe. No hay nada más patriarcal que exigirle cuentas a una mujer por quien es su esposo, su hermano, su padre. No, señora. Margarita Zavala también tuvo que ver aquí. Y escribe Juncal Solano. La hipocresía del feminismo. Hablando del falso feminismo. Pero cuando desviaste sus apoyos sociales siendo cómplice de la estafa maestra, no te tembló la mano. Al tener un cargo de elección popular, tiene la obligación de rendir cuentas. Su núcleo familiar está involucrado con el crimen organizado. Creo que ahí quedó claro el punto. Y esa fue la contestación de Juncal Solano hacia Rosario Robles. ¿Qué ha dicho hasta el momento Margarita Zavala? Los medios de comunicación ya hablaron con ella. Y parece, parece que tiene mucho miedo. Parece que le está temblando. Esto dijo. Yo le quiero preguntar sobre estas nuevas acusaciones que hay en Estados Unidos en este juicio que se sigue a Genaro García en contra de Humberto Moreira. ¿Se deben investigar? A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo. Pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine. Muchas gracias. Bueno, dos cosas importantes que menciona Margarita Zavala en estos cuantos segundos. Una, yo no encuentro que estén probándolo. Es decir, hablando de una supuesta inocencia de Genaro García Luna. Es decir, defendiéndolo. Así de simple. Y la otra, yo no me atrevería a hablar por el momento. Es decir, que le saben algo. Le saben algo y saben lo que va a suceder y por lo pronto no quieren hablar porque saben que están involucrados. Las cosas como son. Y mire, apenas, apenas vamos a inicio de semana y ya la tienen. Muy molesta la señora Zavala. Recordemos que Felipe Calderón habló el día de ayer, por fin. Por fin habló Felipe Calderón de Genaro García Luna. ¿Qué dijo? Si usted no se enteró, ahí le va. Me he reservado a opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna. Hasta se dirige a él con respeto. Hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente, una vez más, negando calderónicamente, las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitía. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Recordemos que durante el juicio, el testigo señaló que el señor Felipe Calderón estuvo recibiendo una gran cantidad de dinero de protección por protección hacia un grupo criminal. Incluso se ha señalado que a orden de Felipe Calderón y de García Luna se proteja en territorio nayarita al grupo criminal de Sinaloa y sus operaciones cuando ellos estaban en el gobierno. Eso es lo que dijeron los testigos. No en la prensa. La prensa replicó lo que dijeron los testigos durante el juicio en donde ya fue mencionado Felipe Calderón. Para más detalles, bueno, en el video anterior, en el video del día de ayer, hablamos al respecto de todo ese tema y lo hablamos a detalles. Bueno, sigamos con esto. Margarita Zavala ha sido prácticamente involucrada en los asuntos de Felipe Calderón no por un tema machista, sino por un tema en el que se le ha involucrado a su familia y cuando hablamos de su familia no nada más estamos hablando de ella, Calderón y el hijo. No, no, no. Estamos hablando de la familia Calderón Zavala. Por un lado y por otro, hay delincuentes, hay criminales, hay testigos que han señalado que están involucrados con criminales. Hay otros que han tenido ciertas operaciones en temas de corrupción y muchos otros que han sido hasta defendidos por distintas tragedias como la de ABC. Una de las personas que ha hablado sobre el actuar de Margarita Zavala y de Calderón en sus caras ha sido Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña en frente de Margarita Zavala. Enfrente. Le dijo esto. ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con sus niños en brazos, se la mataron en un retén militar a dos de sus hijos. A dos de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames. Son perversos. Están aliados al Chapo Guzmán. García Luna está en la cárcel por eso. Y el principal operador contra el narco del gobierno surpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido. A tu marido, diputada Zavala. Venlo a defender. Ven a decir aquí que no merece la cárcel. Ven a decir aquí que no usurpó la presidencia. Ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante. La falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados. Y aquí no hay ninguna violencia. Es una confrontación entre iguales legisladoras y legisladoras. Quien asume el debate y la discusión que aguante los argumentos. Quien asume la majadería contra el compañero Omar que aquí venía a hablar de los 43 normalistas. Bueno, ahí parte de las declaraciones de Gerardo Ferrandez Noroña. Su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí vamos a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Yo me despido. Mi nombre es Víctor Ruyalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en otro video.